Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué dijeron? Esta ya no regresó, ¿verdad? Les pido una disculpa y sobre todo quiero que este día hablemos de las nuevas tintas de Cermat. ¿Por qué? Porque valen muchísimo la pena. Así que quédate para saber todo sobre cuatro tonos de tintas que son de larga duración. Ok, ¿por qué me decidí a hacer este video? Porque hay, siento que ya vi muchos videos de reseñadoras que realmente siento que les falta información. Les falta un poquito más para decir todos los detalles de este increíble producto. Ha pasado todas las pruebas que le he hecho. También por eso me he tardado en hacer este video porque he hecho muchas pruebas. Y les voy a estar dejando videos aquí de todo lo que se me ha ocurrido hacer para comprobar la durabilidad de estas tintas. Voy a irles mostrando tono por tono. No me voy a detener mucho en eso. Quiero que este video sea más que nada informativo para explicar cómo se aplican. Porque es donde yo llegué a ver mucha desinformación de las chicas que están haciendo reseñas. No explican todo completamente y pues eso no nos conviene como marcas. Así que pues si tú vendes este producto tienes que saber los detalles. Y también si tú quieres comprar este producto aquí te platico todo lo que conlleva la aplicación. Entonces este es el tono Nude Romántico que tal cual es un Nude bastante bastante combinable con diferentes tonos de piel. Tanto pieles cálidas como frías. Siento que es el tono que más dura de los cuatro tonos. Este es el paso uno. Nuestro labial se compone de dos pasos. El paso uno que es el color y el color va a secar en mate después de dos minutos. Porque por ahí andaban diciendo que eran 20 segundos y por favor vamos a ser más responsables haciendo contenido. Pues ningún labial líquido seca en 20 segundos chicas por favor. No hablemos cosas que no. Y ser más nos explicó perfectamente bien en su catálogo y en todo lo que nos ha venido capacitando. Que son dos minutos que tienes que esperar a que seque la tinta. Les sigo contando sobre la fórmula. Es una fórmula con vitamina E y aceite de ricino que te garantiza que no te va a maltratar tus labios. Que no se van a cuartear, que no se van a resecar. Este labial no se va a caer a pedazos y tampoco te va a dejar esos labios desechos. Después de pues un día de haberlo usado, ¿no? Eso pasaba con varios labiales de otras marcas. Y pues yo también lo he comprobado eso. Desde hace años que salieron este tipo de labiales. Pues sí nos hemos enfrentado a que hay resequedad después de usarlos. Sobre todo si son en acabado mate. Pero ¿qué es lo bello de esta tinta Infinity de Eleganza? De la línea Eleganza. Es que tiene otra fase. Esta fase es la del bálsamo hidratante. El bálsamo también contiene agentes hidratantes. Y es un bálsamo incoloro. ¿Qué le va a dar esto? A tu labial un efecto brillante de larga duración, intransferible a cubrebocas, a que puedes tomar agua y no se te va a ir el color. Entonces, usarlo juntos es para un look de un acabado brillante. Puedes usarlo solo, sí, claro, si es tu gusto. También lo puedes usar solo. Pero el bálsamo, más que nada, yo noté que es un sellador. Esto es lo que le da la magia y la diferencia a otros labiales del mercado. En cuestión catálogo, porque por ahí sí hay marcas como Maybelline que tienen también su labial en acabado vinil, así le llaman. Y realmente es de un solo paso y ahí no tienes opción a tener mate y brillante. Así que esta es la ventaja de ser mate. Me acabo de aplicar Nude Romántico y en este tono voy a hacer la prueba del tiempo. Acabo de iniciar mi cronómetro y vamos a probar y a comprobar de que seca en dos minutos. Así que por favor acuérdense de eso, de que es un labial que seca en mate después de dos minutos de haberte lo aplicado. Lo que también te puedo contar es que cuando tú aplicas el labial, la sensación es completamente humectante desde el principio. Es un labial bastante cómodo. No sientes que se le va yendo la vida a tus labios. No, se siente como si te estuvieras aplicando un labial humectante. Realmente es tersos los labios, no se siente esa sensación tirante. Y yo te recomiendo que seques, dejes secar la tinta con la boca abierta. ¿Por qué? Porque si tú cierras, eso yo lo aplico en todos los labiales. Esto es un tip mío, ¿no? Esto no nos lo dijo Cermat. Es simplemente cosas que yo te puedo compartir, que lo mejor es que cierres, digo que lo mejor es que dejes secar con la boca un poquitito abierta. A lo mejor si te vas a ver un poquito rara en dos minutos con la boca así. Porque para que protejas esta zona, que es donde siempre los labiales intransferibles se van desgastando. Entonces, si tú quieres alargar la vida de este labial, haz que se seque así con tu boca abierta. Y mientras te vas pintando las pestañas o haciéndote la ceja. El chiste es que ese no es un lapso grande de tiempo. Aquí ya va a terminar. Y este es un tiempo que creo que todas tenemos para dejar secar nuestro labial. ¿Ok? Ya está seco. No es un acabado ultramate. Cabe señalar que el acabado es semimate. Una vez seco, ya no se transfiere. Ya no se transfiere. ¿Ok? Ahí ya estamos bien. Podemos usarlo cómodamente. El labial se siente cómodo. Aquí cabe señalar que este acabado que te queda de la tinta es un poquito pegajoso. Miren. ¿Ya vieron? Eso si te incomoda, entonces pasa al paso 2. A la fase 2. El bálsamo hidratante. Que simplemente lo aplicas arriba de tu, encima de tu labial. De este lado yo no me explico por qué la varita saca menos producto. Porque la del lado del color saca bastante producto. Y del lado del bálsamo ya es menos. Así que hay que estar metiendo y sacando la varita. Y así es como queda el labial. Con acabado brillante. Y se ve fabuloso. Es de verdad lo que está de moda ahorita. Ya el mate sí, sí es muy del gusto de muchas. Pero si ustedes están viendo las tendencias, las últimas tendencias. En pues artistas y modelos que ponen casi todo. Que ellas prácticamente dicen que va a ver de moda. Pues ellas están precisamente usando labiales brillantes en este acabado. Y Cermat siempre trata de estar a la vanguardia. Así que miren, que mejor que sea un labial intransferible. Va a transferir un poquito el bálsamo. Eso sí, yo te recomiendo estarlo retocando. Pero miren, de todos modos siguen brillantes. O sea, ya sería como que te dieras tu un besucón con tu novio. Que se pudiera ir. Pero no se te va a ir el color, se te va a ir el bálsamo. Bueno, aquí tenemos el tono rosa festivo. Este rosa es impactante, de verdad. Es hermoso para esta temporada que se viene de primavera, verano. Va a ser un tono que va a resaltar muchísimo en rostros. Tanto como, o sea, pieles blancas como morenas. Se va a ver divino. Y otro consejo que te doy, vámonos otra vez con los consejos. Es no aplicar demasiado producto. Tú le vas a quitar a la varita el exceso. Perdónenme si me fui un poquito chueca, pero siento que me tengo que apurar en el video. Pero, bueno, esta es la demostración de cuánto producto agarra la brochita. Sí agarra bastante, pero tú le quitas el exceso y te alcanza perfectamente. Yo soy de labios gruesos y me alcanza perfectamente la varita para rellenar completamente mis labios. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el precio es justo. Tiene un buen contenido de producto. Más o menos, miren, para que se den una referencia. Así viene de tamaño. Y te va a durar muchísimas, muchísimas aplicaciones. Aquí yo donde me preocuparía sería porque se te acabe el bálsamo. Porque vuelvo a decirlo. Siento que es como que el que sella, el que sella y ya no hace que tus labios estén pegajosillos y que te dure mucho más el color. Entonces, siento que es bastante justo el precio, tanto por color como por bálsamo. Tú sabes que hay marcas de catálogo que un solo tono, un solo labial de este líquido de larga duración, te viene costando entre $150 pesos hasta $300 pesos. Y ni siquiera cumplen lo que dicen o te van a maltratar los labios. Aquí estás pagando por excelentes ingredientes, por dos acabados distintos, un color que está impactante, que está súper saturado, y que el contenido del producto te va a rendir bastantes aplicaciones. Aquí está el acabado brillante de rosa festivo. Y por si tenías la duda, si se alcanza a pintar un poquito la brochita. Bueno, este labial yo ya lo he usado varias veces. Por eso te estoy dejando aquí las pruebas que hice a lo largo de estos dos meses que me llegaron los labiales. Porque sí se va a ir pintando, pero miren, para hacer dos meses de que tengo este producto, tampoco podemos hablar de que ya arruiné la brocha. Está en perfecto estado y solo se pigmentó un poquitín. Y aquí está, si o no se ve precioso, espectacular, el color ya en brillante. Queda bellísimo. Y si hacemos la prueba de transferencia, mira, no se transfiere, ya está así como lo ves de brillosito y bonito y bien encendido el color. Así te va a durar todo el día. O sea, te aguanta comida, sí. Ojo, comidas grasosísimas, también lo puse a prueba. Y se defiende bastante bien. Sobre todo este tono y el tono nude. Sobre todo esos dos se defienden muchísimo, muy bien. Aquí está secando el tono violeta misterioso, que es un tono también bastante profundo, muy pigmentado. Son tonos que sin duda van a resaltar mucho tu sonrisa. Están súper bien equilibrados para que tus dientes miren. Pareciera que están así bien cuidaditos, bien blanquitos. Porque la verdad yo no me cuido mucho los dientes. Pero los tonos resaltan muy bonito la sonrisa. Son tonos en tendencia. Y sin duda, les digo, están súper bien equilibrados para pieles morenas y pieles blancas. Aquí lo tenemos ya con el bálsamo. También se ve súper interesante. Vamos a hacer aquí el swatch. Y es bastante pigmentado, bastante, bastante pigmentado. Al ser una tinta también te da muy bien el tiempo de hacer ese efecto como desvanecido, como el maquillaje coreano, como se ven los labios desvanecidos. Te da muy bien el tiempo para ir desvaneciéndolo y queda muy bonito. Entonces, este es violeta misterioso. Y aquí te sigo dejando más pruebas que los que les estuve haciendo a estas increíbles tintas de Cermat. Muy importante también cómo retiro este labial. O sea, es un labial súper colorido y también de una gran duración. Por eso es importante que sepas que estos labiales solamente se van a retirar con un agua micelar bifásica. O sea, que tenga el mismo contenido de agua y de aceite. Esa es la acción bifásica. Y en Cermat tenemos una buenísima que es esta, el agua micelar de la línea Cermat Skin. Vas a humedecer un algodón con tu agua micelar. Y lo padre de este agua micelar es que también no te deja esos efectos, esa sensación reseca en la piel. Tampoco hay necesidad de tallar mucho. Y lo vas retirando perfectamente con el agua micelar. Obviamente yo ya llevo las pruebas que he hecho. Y sí traigo bastante pigmento en los labios. Y de hecho me los voy a volver a pintar porque falta un tono. Aquí sí se transfiere ya porque ya aplicamos este producto bifásico. Bueno, ahora traigo el tono rojo maravilloso que es este. También está súper lindo. Pero aquí ya lo apliqué diferente. Quiero que vean ahora que intenté hacer un efecto degradado. Esto fue con ayuda de un delineador que, pues lamentablemente ya no tenemos en catálogo. Que es este, el tono Cocoa de la línea Eleganza. Por aquí también les dejo el video de cómo hice este efecto. El video lo encuentran en TikTok. Y este es un efecto degradado en dos tonos. Y está también muy en tendencia. Es el efecto, le llaman Coca-Cola Lips. Y tiene que quedar en acabado brillante. Así que lo padre de esto es que Cermat te garantiza que ese look te va a durar súper bien durante toda tu jornada de trabajo o de escuela. Se ve padrísimo. La verdad es algo diferente. No estamos ya acostumbrados a ver los labios delineados en otro tono. Pero no se ve nada mal. Este fue el tono rojo maravilloso. Y bueno, me animé a hacer el video también porque en este mes de febrero su precio de estos labiales está en oferta. Tú lo vas a encontrar en el catálogo a solo $200 pesos cada tono. Están con un descuento. Te estás ahorrando $70 pesos por cada tono. Así que yo te recomiendo que te compres los cuatro para que tengas estos cuatro tonos que están muy en tendencia para las próximas festividades. Y que tú puedas besar, comer, cantar, sudar sin preocupación alguna de que se te va a correr o de que vas a manchar a los demás. Puedes también combinar tonos. Yo en diciembre combiné rojo con violeta para que se viera un tono vino. Y me quedó muy bonito también. Sinceramente, este mes de febrero yo quiero vender muchísimos labiales. Así que espero que tú también y que te sirva este video de ayuda. Nos vemos próximamente en otro video de lanzamientos. Este lanzamiento cabe mencionar que fue en diciembre. Espero que les haya gustado y próximamente espero traerles más reseñas de productos. Sobre todo de perfumes que ya tenemos bastante de qué hablar de perfumería de Cermat. Bye. ¡Gracias!